Ophelia tiene una oratoria. Elegí una, podés elegir una. Léelas y elegís una. ¿Cómo te caen? Bien, estos son bebés de pecho. De algunas cosas que he leído. Ya he visto todo, amenazas de muerte. ¿Le di alguna entonces? ¿Tenés ganas de leer y contestar? Sí, sí, cómo no. Dale. Y ahora juego a eso, además, yo, muchas veces en Twitter. Hay que entrar ahí. Hay algo llamado adecuación. Implica caer a laburar como si estuvieras en la legislatura y no como si acabaras de salir de joda y te fueras a dormir al despacho y clavar bajón. Para mí estoy bien vestida, eso es lo que más me gusta. Ah, habla de la vestimenta. A mí me gusta el look. A ver. No, obvio, digo, yo tengo la idea de que si tienen que hablar de mi ropa es porque no tienen el coraje y la capacidad de ganarme un debate político. Si tienen que elegir hablar de mi ropa en vez de lo que digo y de lo que hago y piensan que presentás mejores proyectos por ponerte un saco y una corbata, creo que están... Ni te ofende. Tienen una gran debilidad política, así que el día que quieran hablar de posiciones y de ideas estoy totalmente disponible y estoy segura de que les puedo ganar. ¿Qué más? A ver, los otros te... Y está Janina Latorre que dice, se levantará una por un tuit falso y editado. A eso pasa mucho también, ¿no? Hay algo falso y otro se sube a algo... Te lo levanta. Janina, bueno, es más o menos periodista, entonces no le pido que cheque lo que dijo. Pero, no, es un tuit falso que se viralizó y desde ahí todo el tiempo me inventan que me levanto a la una a las tres de la tarde. Lo gracioso es que Janina pone a la una y el tuit falso dice a las tres. O sea, ni leer supo en este caso, pero sin embargo le sirvió para ir y bardearte. Es como muy... Es una cosa muy habitual. En mi caso es permanente. ¿Vos contestás? Yo ahora ya me di cuenta. Mi ejemplo es que como los hermanos mayores y menores que te dicen cuando tu hermano mayor te molesta, sabe que te molesta y por eso lo sigue haciendo, yo no voy a ser víctima de esta gente, me voy a cagar de risa con esta gente y voy a seguir haciendo lo que vine a hacer, que es algo bastante más importante que explicar por qué me vestí como me vestí. Así que... Gracias, señorita. Bien, excelente. Bueno, Okiato. Vamos. Ahí está. Okiato, te lo doy. Sí, vamos. Vamos. ¿Es mío? ¿Imaginás? Arroba Florvinia. Primero cómo te sentís y si querés leer y contestar. Estos dos no son malos, o sea, no los veo malos. No los leí. Me quise sorprender igual que ustedes. En una... Bueno. A ver. Una dice, no sé por qué, pero me da la sensación de que Nico Okiato y Nico Furtado, que lo mandaron a la bolsa, son esa clase de pibes que lo que tienen de lindo lo tienen de giles también. Bueno, pero te dijo lindo. Bueno, sí. ¿Qué me pasa? No, no sé. No te molestes. Nada. Nada. No, porque no me conoce. ¿Querés contestar? No, que no me conoce. Abus. Bien. Abus Naide. Que no me conoce. O sea, entonces, lo que puede ver es... No, porque el otro también está bien, ¿eh? A ver. Lo leo porque... Igual costó conseguir g-odiadores de Okiato era más difícil, sí. Porque me hace quedar bien el otro. A ver. Me enoja que me esté cayendo bien Okiato. Necesito seguir pensando que es un gil. Bien. Le di vuelta a esta, donde ese me empezó a conocer. Gracias, Nico. Gracias. Gracias. Gracias.